Hola Dermalovers, hoy te voy a presentar en exclusiva todos los secretos y superdermatifs de Aden, Serkan Aden Bálsamo Relipidizante Un producto 100% de origen francés, así que empecemos Número 1, este producto es un bálsamo restaurador para pieles muy secas Con tendencia atópica y al picor Número 2, este producto ¿Qué?